Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hoy quiero presentar un nuevo producto capellada para Santa Ana. Pueden mirar ese color plata, negro y color dorado. Estas son capelladas. Y pueden mirar cómo se hace en la sandalia. Es muy bonita el económico precio para hacer sandalias. Y hoy despachamos 3,000 dólares para Colombia. Son cosas nuevas. Si te interesa, puedes contactarte con nosotros. A nosotros página, Ari y papá. Gracias.